Muy buenas a todos los seguidores de Foraletismo, hoy os presentamos la nueva Brooks Ghost Max, la nueva zapatilla de entrenamiento de Brooks, que como veis es bastante más voluminosa que la Brooks Ghost 15 al uso. Tenemos una zapatilla maximalista con unas alturas de perfil de 39 y 33 milímetros con un drop resultante de 6 milímetros, que contrastan mucho con los 12 milímetros clásicos de la saga Ghost. Tiene un peso de 300 gramos y en general es bastante amplia en todas sus medidas, por lo que ya os podéis hacer una idea de lo que busca esta zapatilla, que no es más que dar muchísimo confort y protección en tiradas largas, rodajes regenerativos y en generar larga distancia a ritmos cómodos. La espuma que forma el chasis es un DNA Loft V2, un compuesto que ya hemos visto en otras zapatillas de Brooks como por ejemplo la Ghost 15 o la Cascadia 17, y que es una EVA mezclada con goma, con la particularidad de que en esta versión V2 es un poquito menos densa, con burbujas más grandes y por tanto tenemos un compuesto más ligero y agradable que en zapatillas más antiguas de la marca norteamericana. A falta de daros el dato real de la dureza de este DNA Loft V2, nos podemos guiar por otras zapatillas en las que lo hemos medido, entre 48 grados en la Ghost 15 y 52 grados en la Ghost 15 Green Silence, que por cierto acabamos de publicar. Así que ya os podéis hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. Brooks va poco a poco ablandando sus mediasuelas y uniéndose a esa tendencia actual de tactos muy blandos y grandes recorridos de amortiguación. De hecho se nota desde la primera puesta. Algo que llama la atención son las nuevas geometrías y la curvatura de la mediasuela. Brooks denomina a esta construcción sistema Glide Roll Rocker, que no es más que una mediasuela muy trabajada en formas, geometrías y demás, para que corriendo todo sea muy suave, que fluya y que haya buenas sensaciones de talón a la punta. Además hace falta hacer mención especial a las subidas que hace la mediasuela por los laterales y que va a contribuir mucho a la gran estabilidad que va a ofrecer esta Ghost Max. En definitiva va a ser una zapatilla muy estable y con una dinámica de carrera fácil y fluida. A pesar de que se puede ver muy voluminosa, no va a transmitirnos sensaciones de ser una zapatilla pesada, sino que va a favorecer la transición una vez estemos ya con la velocidad crucero en marcha. Y volviendo a la construcción de la Ghost Max, como curiosidad Brooks asegura que va a beneficiar a corredores con problemas o molestias de fastitis plantar, metatarsalgias y neuroma de Morton. Podemos ver que el chasis curvado y la estabilidad que tiene con ese arco algo presente va a ayudar a ello, aunque os podremos decir mucho más al respecto cuando le saquemos más kilómetros. También podemos ver por su buena base y medidas que va a ser sin duda una zapatilla perfecta para utilizar con plantillas personalizadas. No nos cabe duda de que va a ser una de las grandes zapatillas amortiguadas para acumular kilómetros a ritmos más lentos de 4-15 por kilómetro en rodajes regenerativos, tiradas largas o incluso grandes caminatas, porque ya desde la primera puesta se puede notar mucho confort, protección y estabilidad. Veremos incluso si no le come la tostada a la Brooks Ghost 15, que como hemos comentado en sus últimas ediciones, es una muy buena zapatilla, pero que necesita modernizarse un poco, que eso es básicamente lo que es esta nueva Brooks Ghost Max. Esto es solo un primer vistazo de este modelo y os ampliaremos sobre ella dentro de unas semanas, tanto en la web como aquí en YouTube. Pero ¿qué os parece por ahora? Nos vemos en los comentarios y en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.